¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, por fin puedo traeros este gran opening, en este caso de estos Alpha Pack 2021 Sitch Invitational que como digo, la verdad que lo he ido atrasando porque entre cosa y cosa, la verdad que ha aparecido Crimson Hiss de la nada y me ha pillado muy bien previsto así que no pasa absolutamente nada porque hoy ya lo tenemos Vamos a ver qué me toca, qué pensáis que me va a tocar, dejármelo abajo en los comentarios que estaré echando un vistazo, como digo, así que nada no me voy a entretener más, os voy a dejar ya con el opening, que como digo, tampoco es nada del otro mundo, porque la verdad que ha ido bastante bastante mal el tema de los drop en Twitch, así que me callo yo y os dejo ya con el opening, que sea un pesado ¡Venga, va! ¡Let's go! Vale, pues de serio, por aquí tenemos un Alpha Pack gente, para abrir en este caso, The Rainbow Sitch del Sitch Invitational de este 2021 Veremos a ver qué toca, yo la verdad que no vengo muy entusiasmado, por lo que me vaya a tocar aquí, la verdad, pero bueno como digo, veremos a ver qué nos toca, tenemos 11 Alpha Pack, así que nada vamos a empezar con el primero, Blanco Madre de Dios, Blanco amigos y amigas, madre, la madre santísimo que me ha parido a mí y tú qué mal pinta esto, chavales empezamos con Bandit de eSports, Chunikey Pasamos con el segundo, vamos a ver qué nos toca, como digo, espero que me toque algo mejor, joder pasamos con el segundo, espero que me toque algo mejor, yo que sé, algo que no sea gris, algo que no sea blanco algo moradito, algún Mundel, no sé vamos a ver qué tal, como digo un moradito, espérate que saque captura para el vídeo, gente, me gusta dime que es un Mundel, dime que es una skin guapa vamos chavales, confiamos segundo Alpha Pack, si he hecho Invitational 2020 o no me gusta, si no fuese porque tengo ya el hielo negro para la MP7, la verdad que está bastante, bastante guapo, esta skin Gloria Invicta, segundo Alpha Pack segunda skin, esta skin la verdad que está muy, pero que muy bien pasamos con el tercero, ya directamente vamos a ver, blanquecito me gusta, perfecto, venga va pero sigamos, bueno, por lo menos este está guapo así, morado, la verdad que está acá bastante, bastante bien, vamos a pasar el cuarto, ya nos ha tocado, pues bueno, dos amuletos, una skin azulito vamos a ver qué tal, algún Mundel bueno, primer Mundel si señor, en este caso para Gridlock, tenemos el primer Bundel, campeonato arduo, de locos, vale, pues pasamos al siguiente, chavales, tenemos ya dos amuletos, un Mundel y una skin para arma, de momento nos ha tocado ya prácticamente lo que puede salir, no, tenemos Alpha Pack morado, vamos allá, este creo que es el quinto, uuuh la skin super eh, super estrella básicamente, me gusta esta skin para la escopeta de los FBI, aunque sea una escopeta que no utilice, pero la verdad que está bastante bastante nice, pasamos con el sexto vamos a ver que toca morado, eh, morado también, Dios, nos han salido ya tres morados, una azul y dos blancos, eh, uuuh bonito, nice, esta sí que me hace ilusión, porque la verdad que este skin mola muchísimo y no tengo ninguna skin así guapa de verdad, para la metralla ahora, no, para la LMG de Capitao y de Gridlock como digo, no, en este caso es solamente para la de Gridlock, así que como digo, la verdad que está bastante, bastante guapa pasamos con el séptimo o el octavo, ya no sé ni por dónde vamos pero bueno, sigamos, en este caso azul tiene toda la pinta de ser un bundle uuuh, accesorio de cabeza para, eh, Bandit en este caso, ¿no? competidor definitivo me gusta este accesorio de cabeza pasamos al octavo, vamos a ver que toca como digo, otro azulito vamos a ver que tal, me gusta esta capucha, me gusta este accesorio de cabeza la verdad que, todos los accesorios de cabeza y todas las skins realmente molan, de estos alpha pack lo único que no molan, eh, son los amuletos que son una mierda, sinceramente, pero pero sigamos, creo que vamos ya, por el noveno vamos allá, let's go, a ver, a ver azulito, se viene otro bundle, se viene otro bundle, bueno, repetido, madre mía que desgraciados que somos gente, de once alpha pack y nos toca uno repetido me cago en la hostia, creo que este ya sería el número diez, queda este y otro más, vamos a ver que toca vamos a ver, vamos a ver, azulito que no se ha repetido, aunque sea nice, bueno tenemos el bundle al completo de Ivana bien, me gusta esto la verdad que está bastante, bastante guapo y ya para acabar, en este caso a ver que nos sale como último, como último blanco, madre de dios para despedirnos de este opening, madre mía, tío pero bueno, no me puedo quejar y encima he repetido, buah, es que soy soy gafe, eh, literalmente soy gafe tío, pero bueno, no me puedo quejar porque la verdad que nos han salido dos bundles nos han salido bastantes accesorios de cabeza y dos skins guapas perdón, tres skins bastante, bastante guapas en este caso para pulche para la mp7 y bandit y para la metralladora de greloca así que no me puedo quejar espero que os haya gustado este opening os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa dejadme abajo en los comentarios que os ha tocado en los autopacks en este caso el chichi invitational 2021 ya sabéis que un like en este currículum se agradece muchísimo y ahora os dejo con una partida muy pero que muy guapa vamos allá, lecho pues esto le hemos impartido gente vamos a aprovechar que ya que nos ha tocado pues esta skin morada que ha sido un alfapack morado para la mp7 de bandit vamos a aprovechar como digo esta skin y la vamos a utilizar aunque tenga el hielo negro para la mp7 que realmente me cunde muchísimo más a ver, es lógico de hecho fijaos una cosa ahora hablando del hielo negro gente creo que el hielo negro Ubisoft creo que se está planteando a la hora de sacar un bundle como se sacó en su día con Frosty Back no lo sé pero en un futuro podríamos ver o nos podríamos encontrar en la tienda un bundle que contenga el hielo negro para un arma en particular más que nada porque se ha filtrado un chibi en hielo negro y y una skin de arma puede ser no sé vale pero como digo Ubisoft se está planteando ¿no? el volver a poner el hielo negro dentro del juego y la verdad que como digo pues veremos a ver ¿no? como acaba surgiendo que acaba pasando y bro que me pasa mi juego tío lo veo como muy no sé con bordes y todo ¿no? a ver a ver vamos a poner esto aquí ¿vale? vamos a poner esto aquí ah es que claro lo tengo claro es que es que estás de puta coña sabes lo que te quiero decir estás estás de puta coña ahora lo veo bien ¿sabes? no sé lo tenía como al mínimo al mínimo ¿sabes? por hecho se me veía así mal tú lecho vale 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 no es que se me viese mal sino que yo no estaba acostumbrado a los gráficos hechos más que nada así que nada gente vamos a ver que podemos hacer como digo estamos en el mapa de KC y bueno como bien podéis ver en este caso estamos jugando con la MP7 que nos ha tocado este camuflaje ¿no? los alfapack ¿qué os ha tocado a vosotros gente? los alfapack por cierto he comentado en la introducción del vídeo no sé si lo habré dicho creo que se lo he dicho pero vamos que realmente el tema de los Twitch de los Drop de Twitch del tema alfapack y además la verdad que han ido súper mal ¿no? y como digo la verdad que yo me podría haber sacado unos 20 alfapack o así pero me ha acabado llevando 11 más que nada porque las horas realmente que tenían para dar alfapack hay veces que no daban o no dieron alfapack ¿sabes? entonces claro se complicó vamos a ver qué podemos hacer tenemos gente arriba en las trampillas de roja de hecho se ha tropeado uno ¿buena? ¿sabes? ¿qué? vale nos cargamos a esa vale me pensaba que se iba a tirar una a hacer la refrag pero no vale de momento estamos bien gente vamos a ver qué tal acabo de llegar el instituto ¿vale? así que si estoy un poco frío pues perdonadme pero bueno lo que iba comentando ¿no? la verdad que una ronda pues va estando bastante bien estamos bien posicionados y aparte pues lógicamente no me cuenta ¿no? es lo que te digo me cunde mucho llevar el hielo negro en la mp7 ya me jodería llevar este esta skin que está guapa no quiero decir que está mal pero lógicamente la mp7 con el hielo negro es brutal literalmente brutal ok lo tengo arriba creo lo tengo arriba de roja gente en la trampilla vamos a aguantarle y vamos a ver qué podemos hacer ¿dónde está? vale voy a matarlo ok buena nice let's go como digo también me he puesto en la Ivana antes de empezar la partida me la he personalizado un poco y tenía ya un uniforme para ella que es sinceramente brutal que era el del sitch invitational que ahora vas a ver ah claro porque no cambiamos vale 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 pero como digo me voy a poner la escopeta del pulse ya que nos ha tocado como digo esa skin en la escopeta vamos a probarla vale así que nada de hecho no la tengo ni equipada con skin madre de dios tío qué gusto da ver esta skin aquí estas tres tío le estoy comentando cuando la sacaron y demás que te lo juro yo en su día el tema de las skins de temporada cuando salió el juego yo jugaba en esa fecha vale la temporada de los españoles la temporada de Ivana la temporada de Ying y demás jugaba pero claro yo no jugaba tanto como juego a día de hoy que jugaba a diario para grabar y demás pues antes jugaba menos vale y lo que jugaba antes me daba para conseguir los dos personajes porque antes eran dos no como estas últimas temporadas que como digo solo dan un personaje solamente están dando un personaje yo solamente claro yo antes no tenía ni dinero ni para un chupa chup entonces lógicamente como digo pues lo que iba consiguiendo de chapas de reconocimiento gratuitas de héroes y me lo gastaba en los dos personajes sabéis porque eran 45.000 chapas 50.000 chapas creo que era para que os hagáis una idea entonces eran muchísimas muchísimas chapas y la verdad que nunca tenía para las skins de temporada universales y bueno que metiesen hace poquito pues el tema de las skins en este caso de Jinji de Lesion de esa temporada la verdad que me ilusioné muchísimo y me gustó mucho porque son una de las mejores skins del juego que les tengo muchísimo cariño joder sabes yo me arrepiento mucho de en su día pues no tener las skins o no comprar las skins que como digo sacaron en su día porque lamentablemente no porque es así lamentablemente son mejores las skins de hace 3-4 años que las de las que tenemos a día de hoy y es raro no decirlo pero es cierto quiero decir se curaban antes muchísimo más el tema de los camuflajes para las armas que a día de hoy no así que bueno es lo que tiene gente es lo que hay vamos a ver que podemos hacer como digo estamos con con pulche con la escopeta la m10-14 que esta escopeta antes pegaba unos tiros impresionantes y tenía un alcance de locos ok vale están allí fuera esta gente vale ok tengo gente aquí fuera y tengo gente pilares también esos no tengo una persona aquí abajo what the fuck que hacía el liso aquí abajo gente two guys down on stairs bigger for larrony habían dos pavos abajo tú qué cojones gente qué raro tú bueno eso es one more on pillars I think bigger for be que hacían dos personas abajo tío estaba escuchando a Zofia pero en ningún momento escuchar a Alex tío y la verdad que eso ver el tema de los alfapack el tema de los drops como bien he comentado antes han sido una cosa desastrosa más que nada porque también joder es entendible que ha estado el problema este el virus este demonio que se ha cancelado el chichi invitational que no han podido hacer la competición y lógicamente el tema de como digo los horarios y demás pues a lo mejor no se han cumplido ¿no? y es normal yo lo entiendo realmente ¿no? así que como digo mucha gente pues no ha tenido los alfapack que se merecía es cierto y es lo que hay ¿no? pero bueno vamos a ver dónde está esta gente tenemos al blaper arriba del todo creo y tenemos a un pavo ¿dónde está el otro? tío el otro supongo que estará en trenes ¿no? gente sí el otro va a estar por aquí por trenes yo creo 100% y el blaper va a bajar por blanca su puerta roja vale ahí tenemos a Alex se está abriendo trampilla creo que se han subido ¿no? sí están los dos arriba creo están los dos arriba be careful los stairs vamos Anthony creo que no sé si es el pavo es español la verdad y a ver sí por nada simplemente aguantar un minuto veremos a ver qué hace la verdad entonces eso gente ¿se lo ha hecho? ah no ok ok míralo bueno otro más vamos amigo la tienes buena la frost con el hielo negro tú en verdad me lo haría tío que volviese a poner hielo negro y se come se come un cepo tú de locos vale pues vamos a ponernos gente vamos a ponernos a la frost perdón a la hibana no sé por qué estaba pensando en frost a ver por qué se había comido el cepo vamos a ponernos a la hibana y como digo vamos a ver si podemos está complicado quedar primero para que veáis cómo me ha quedado la hibana pero bueno vamos a ver qué tal bueno nos ponemos a greenlock con la metralla ahora vale ya que tiene la skin para el arma gente vamos a ponernos la skin para el arma que es lo que se puede llegar a ver y a ver de amuletos también teníamos no es que a ver a saber dónde tengo yo ahora los amuletos gente es que tengo 200 tú si lo encuentro me lo pongo si no pues va a estar complicado mira aquí tengo uno mira me voy a poner el de hibana vale ya que estamos me voy a poner el de hibana y voy a ponerme esta mira vale perfecto pues nice pues vamos allá gente con la ronda lechu pues vamos allá gente lechu vale están en la parte de chimenea creo creo que no están ni abajo ok pues vamos a hacer un poquito de lapel vamos a tener cuidado que venga una persona de hecho vamos a dronear por si hay ya aquí una persona esperando que perfectamente vale parece ser que no pero hay gente por las escaleras voy a hacer lapel vale bueno voy a ver voy a ver si baja porque estamos en una parte rápida a lo mejor el bounty se espera vale ver si baja vale quiero ver si hace ruido la la vale que haga ruido eso es tiene que hacer ruido tiene que hacer ruido ahora se baja parece ser que no baja oh si baja guarda eso es nice pues me tiras me gusta ok vale pues voy a hacer lapel gente vale voy a poner eso ahí vale y voy a ir por aquí abajo voy a ir por aquí más que nada bueno y el último donde estará gente aquí en lavadora puede ser puede ser que esté en lavadora escondida vale vale en la bomba esta no está bueno pues es bueno bueno nada espero que os haya gustado este vídeo se estaba pinchando a ver no se estaba pinchando pinchando todo el gato más que nada porque tenía estaba aquí en la esquina básicamente de ella y no he tirado pinchos así que nada espero que se ha gustado este ejemplo de gente dejadme abajo en los comentarios que nos ha tocado en estos alba para que ya sabes que un like con la suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao un placer como siempre nos vemos más vídeos hoy en el canal atentos todos hasta aqui o o o Gracias.